Bueno, luego que la semana pasada se capturara a varias personas, todas ellas vinculadas a una organización dedicada a la falsificación de medicamentos, este día el sector privado se pronunció indicando que este mercado ilícito está en crecimiento. De acuerdo con la Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM, el contrabando de medicamentos se ha incrementado en los últimos meses en Guatemala. Estamos exportando también producto de contraproducto falsificado, exportándolo de contrabando, pues estamos ahí, es doble ilícito. Y se modificó la ley de propiedad intelectual hace dos años, poniendo que cuando se falsifican medicamentos, además del delito per se de falsificación, que es delito penal, está el delito de contrabando y además son delitos contra la vida. Además, aseguran que Guatemala se ha convertido en un país de exportación e importación de esta clase de productos, ya que en la actualidad se tienen fábricas clandestinas de medicamentos. Esta situación podría afectar a cualquier persona que consuma un medicamento, creyendo que es de buena calidad y en realidad es un producto falsificado. Ejemplo de ello fue que la semana pasada, luego de meses de investigación, la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público desmanteló una estructura que se dedicaba a la falsificación de medicamentos para su distribución y venta en las farmacias guatemaltecas. Según se determinó, no cumplían con los requisitos de calidad internacional de los componentes para la fabricación. Está autorizado, aquí en Guatemala no se nace.